Número 2 ¡Suscríbete al Mato Grosso del Sur, en abril de 1988. Lo que me fascinaba en aquella época era el tránsito religioso, las grandes rezas que reunían los índios guarani y caiuá de diferentes aldeas de la región. 15 años más tarde, el conflicto en Mato Grosso del Sur se agravó y tomó cuenta del noticiario nacional. Las 14 fazendas fueron invasidas. Ellos tocaron fuego en las casas e expulsaron cerca de 30 índios que moran en la aldeia. ¡Assassinatos bárbaros que suceden! A mídia trata os índios como invasores, e o lobby ruralista no Congreso Nacional ameaça seus direitos. ¡Suscríbete al Mato Grosso del Sur! ¡Nos ya tuvimos un día un MST, después tuvimos el Código Florestal y ahora la cuestión indígena! ¡No queremos medallas por el PIB! ¡No queremos subir al pódio por el PIB! ¡Nos queremos paz! Retorno aos Guarani Kaiová para entender as dimensões deste movimento. Mergulhar no passado para investigar as suas origens. Música Eu vou começar a dar o direito de se defender com armas. A invasão dos índios só se passar por cima do meu cadáver! Música Música Música